Si, 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 si Para abajo, más arriba, para arriba, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, más rápido, igual que anoche, igual que anoche, para abajo, para abajo. El que nos salve es un aburrío, 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 el que nos salve es un aburrío. ¡Sabor! Y yo tengo un animalito Que es una cosa muy grata Se agacha con un ratito No tiene pan y se para Yo tengo un animalito Que es una cosa muy grata Se agacha con un ratito No tiene pan y se para Y ese animalito No se gana de salir de jugar Se agacha un ratito Y se vuelve a regresar Ese animalito No se gana de salir de jugar Se agacha un ratito Y se vuelve a regresar ¡Digo las manos arriba! ¡Oh! ¿Qué será ese animalito chiquilla? No tiene pata y se gana Tiene bueno músculo Yo tengo un animalito Yo tengo un animalito Que es muy parecido al cote De la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Yo tengo un animalito Que es muy parecido al cote De la cabeza pelada Y un anillo en el cogote Ese animalito no se gana de salir de jugar Se agacha un ratito Y se vuelve a regresar Ese animalito no se gana de jugar Se agacha un ratito Y se vuelve a regresar ¡Kombre! Viejito, viejito bueno Viejito, viejo Viejito, viejito bueno Viejito, viejo Viejito, viejito bueno Viejito, viejolero Viejito, viejito bueno Viejito, viejolero Y con la pala más arriba, con la pala más arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Alla, allá! ¡Sigue la comida, puede! Y la pala más arriba, palma, palma, y la pala más arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Y con la pala más arriba, con la pala más arriba, con la pala más arriba Oye, me hizo un amigo y he encontrado vos ante ti Una cartita me llegó, diciendo que le pasará Y que no faltan las piezas y que no faltan las piezas de la planta ¡Bumbia! Tarjetita de invitación Fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación Fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte parte de mi corazón Y la palma se arriba Falta, y la palma Se arriba la palma Se arriba la palma La baila, la baila La baila La baila Vamos a decir La baila, la baila, la baila La baila, la baila, la baila Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Oye, pienso un amigo oír Y contamos cosas de ti Y una partida no llegó Diciendo que te pasarás Y que no faltará fiesto ¡Combia! ¡Combia! Tarjetita de invitación Fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte parte de mi corazón ¡Combia! 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 ¡Ey! Tarjetita de invitación Fue la prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte parte de mi corazón Falta, se ría, la palma Se ría, la palma Se ría, la baila Te levanten la mano Los que hacen el amor Los 365 días del año Los que hacen el amor Los 365 días del año Los bomberos Igual la palma Igual la palma Igual la palma Se arriba Los que son bomberos Que levanten la mano Los que tienen su manguera Que levanten la mano Los bomberos ¡Eh! 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 Dijeron los bomberos Falta, se ría, la palma Se ría, la palma Sí, 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 sí De la palma Se arriba Hasta el amanecer Vamos a hacer el amor ¡Combia! Señorita Soltene la sala Viuda Se parada ¡Combia! ¡Eh! 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 Cuando te tenga mis brazos Ya no te deja de marchar Estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera tenerte Como noche recuerda En mis brazos En mis brazos Sentir tus caricias Sentir tus caricias Y en tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Tú dices Amanecer Haremos Haremos, haremos cochitas ¿Y qué más te hará? ¡Haremos cochitas Qué rico! Anda, el amanecer ¿Cómo la pate se riva? ¡Ey! ¡Eh! 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 Quiero agradecer esta noche a Álvaro Azúcar, ¿verdad? Para don Álvaro Azúcar, que suena, que suena, compadre. Gracias, compadre. Mis ojos ya no te dejas de marchar. Estarás conmigo, estarás conmigo. Hasta el amanecer, mi suerte de fe, como ayer. En mis brazos, en mis brazos. Sentir tus delicios, sentir tu voz. Hasta el amanecer, hasta el amanecer. ¡Uy, sí! Haremos, haremos en la noche de mañana. Haremos en la noche hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Haremos, haremos en la noche de mañana. Haremos en la noche hasta el amanecer. Haremos en la noche de mañana. ¡Haremos! 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 Hasta el amanecer Haremos, haremos colchina No te marchas Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos colchina Haremos el amor Hasta el amanecer Haremos, haremos colchina Haremos, haremos colchina Las puertas hacia arriba Hey, 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 hey Y un saludo a la señorita Andrea Y a la gente de la cocina por allá Margarita, las papas Y las puertas hacia arriba Y los amigos que están por allá En el bar Haremos, haremos colchina Y al club deportivo que funciona Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba El que nos hace es un aburrido El que nos hace es un aburrido El que nos hace es un aburrido Arriba las palmas Hagan un trencito Hagan un trencito Que siga el trencito Que siga el trencito Que siga el trencito Más apretadito Más apretadito Para el otro lado Para el otro lado Si no recuerdo Eso es Lo que guardo y conservo Con caídas Es un niño que de mí Lo que me lo profesó Una quegua Que guardo en el potreo Y las alas que hablan de tu amor Mujeres que guardo en el rompero Y las alas que hablan de tu amor La primera me dicen que me quieren Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dicen que la esperé Porque el niño solo es tu corazón La segunda me dicen que la esperé Porque el niño solo es tu corazón Y la cuarta número 3 Yo la espero con bolones Ay, yo sé que no la mandará Recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que se hace grito Entonces ahora saludo ¡Ahora! ¡Ahora! Lo que guardo y conservo Con cariño es un libro Que del niño me dio mi profesor Una yegua que grado en el potreo Ahora sí Las alas que hablan de tu amor Y el saludo va con mucho cariño Por otro lado amigo Álvaro Soca A la señorita también Andrea Zúñiga A toda la gente que relajaba Con mucho cariño acá Que le estuve por vivo De Balantiales Saludos también A toda la gente linda de la cocina También por el saludo De parte de su amigo El Lado de Calam Sigue bailando Balantiales Con la fama Y a los que vinieron esta noche también ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Hey! ¡Hey! A la gente de Santiago De Alagante De Balantiales Pabellón Cholqui Y la Palma Sardina Y mejor dejo despertar Y que sean felices Donde están ¡Arriba esa palma! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡La Palma Sardina! ¡Hey! ¡A gozar! ¡Hey! ¡Hey! Sigue la cumbia Y la palma hacia arriba El que la aplaone es un aburrido El que la aplaone es un aburrido El que la aplaone es un aburrido El que la briga es un aburrido El que la briga es un aburrido ¡Ay, ay, 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 ay! Porque la cintura, la cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera La cintura, la cadera, la cintura, la cadera La cintura, la cadera ¡Oh, no! ¡Vamos, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Porque la cintura, la cadera, la cadera ¡Y la cadera, la cadera, la cadera, la cadera! ¡A bueno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal!